Siempre he dicho que soy una mujer de misiones y no de puestos. Este es un momento para demostrarlo. En las encuestas oficiales no salí arriba, por un margen significativo. Ello y las decisiones del Comité Nacional del Partido en el que milito me llevan a reconocer que el proceso no me es favorable, así es la democracia, se gana o se pierde. La palabra gracias no alcanza a expresar todo lo que ha significado para mí su apoyo, su entusiasmo, su interés por mis propuestas, su identificación con los planteamientos hechos para reformar el poder. Mi gratitud es infinita. He recuperado la certeza de que si la gente se decide a participar, tarde o temprano, las cosas tendrán que cambiar. A quienes genuinamente creyeron en otros aspirantes, manifestando críticas u opiniones discordantes, mi reconocimiento también por enriquecer este proceso. Seguiremos luchando. En la misión de profundizar la democracia en México, los avances son lentos y son pequeños. Hay que lograr que sean irreversibles. Seguiremos luchando. Somos guerreros. A mis guerreras, a mis guerreros, abanderados de esta gran causa. A los ciudadanos que sin conocerme ni tener filiación partidista alguna, me respaldaron. A las mujeres con las que me identifico. A los jóvenes que se interesaron en las propuestas. A los miles de personas, miembros de organizaciones campesinas, sindicales, académicas. A los artistas, a las feministas, a tantas y tantas personas independientes que me han dado su solidaridad y apoyo. A los líderes partidistas de base. Muchas gracias. Lo importante es no cejar en la misión. No olvidarla. Con emoción. Gran emoción. Con decisión y responsabilidad democrática. Viva México.